En Ecuador, las organizaciones del deporte operan bajo diferentes perspectivas según su finalidad, como es el caso del deporte de alto rendimiento y ligas cantonales o barriales. Sin embargo, coinciden en que son estructuras organizativas mediante las cuales se ordena y coordina el trabajo del grupo de personas que cumplen funciones, responsabilidades y tareas según su cargo y jerarquía para lograr los objetivos y metas programadas. A los efectos de conocer la cultura gerencial en las organizaciones del deporte ecuatoriano, específicamente desde FEDE Guayas, la investigación se apoya en un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos durante el proceso, donde se dividirá en siete capítulos para el análisis de los datos obtenidos. Dado que la realidad es un sistema en permanente interacción y cambio, en este estudio se dispuso a asumir el enfoque cualitativo que a su vez condiciona el tipo de investigación en cuanto a nivel y diseño. En efecto, este enfoque permite construir el conocimiento mediante las interpretaciones que surgen del interior de la conciencia subjetiva de los actores sociales. Bajo esta premisa, fue necesario adentrarse en el ambiente donde los sujetos consultados interactúan, es decir, la sede de FEDE Guayas, con el objeto de recabar datos a partir de las expectativas, vivencias y experiencias que suscriben sus comportamientos. datos que serán registrados y luego utilizados como plataforma para realizar interpretaciones de la concepción que se tiene acerca del fenómeno estudiado. Para tales propósitos, la investigación se sustenta en la teoría fundamentada de los profesores Juliet Corbyn y Anson Straub, la cual permitirá sistematizar los datos que se van obteniendo desde la realidad. Este método se soportará en cuatro grandes factores. El primero, el muestreo teórico. Luego el método comparativo constante, la codificación abierta y la codificación axial. Se puede apreciar el proceso de análisis sustentado en la teoría fundamentada. En definitiva, la entrevista se focalizó en conocer cuál es la visión con respecto al fenómeno objeto del tratamiento y cómo son los patrones de comportamiento a partir de tres categorías previamente definidas. Perfil gerencial, característica de la cultura organizacional y la concepción de la cultura gerencial. Soy el Dr. Zumar Gómez y le presentamos a nuestro invitado especial, el ex atleta olímpico Roberto Ibáñez Olli, presidente de la Federación Deportiva del Guayas, ex viceministro del deporte, cinta negra cuarto dan en judo, padre, esposo, barcelonista e instrumento de Dios. Ahora vamos directamente con las preguntas. Hay una segunda dimensión importante luego de que hablamos ya del gerente como tal, ese perfil, ese ser humano que está al frente de la organización. Pero ahora vamos a entrar en la organización. Vamos a entrar a poder vincularnos, como lo hacemos todos los días, con nuestra infraestructura, con la tecnología, con los financieros, pero también con el talento humano. Para que una organización deportiva pueda desarrollarse y crecer con éxito, ¿qué característica debería tener su cultura organizacional? La verdad, Zumar, son preguntas maravillosas. Yo hoy en día tengo la bendición de Dios, Zumar, de estar en una federación, presidiendo una federación ecuatoriana, que es una organización de talento humano más pequeña y tiene un enfoque más específico hacia el alto rendimiento y estar en una de las más grandes del país, junto con Concentración Deportiva de Pichincha, que es Fede Guayas, con un universo de 260 colaboradores, entre entrenadores y parte administrativa, mucha infraestructura, muchas áreas. En las dos, hay algo que las une y que es tener un buen equipo de trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Quien encabeza esto, ser un agente de cambio, de tener cultura de cambio que transmita e inspire a ese equipo a también tener cambios en sus áreas de trabajo. En la federación ecuatoriana de ayudo tenemos un personal que no pasa de los ocho colaboradores. Esos ocho colaboradores están tan enlazados entre sí que todos tienen que trabajar en sinergia para que un chico se pueda subir un avión y competir a gran nivel. Acá tengo un universo de 260 y pico colaboradores que todos tenemos que trabajar en una sinergia para que no solo un deportista, y eso viene la primera gestión de cambio. Esta federación se preocupaba de solo ser campeona nacional porque la ley del deporte le dice que tiene que preocuparse solo por lo formativo. Por lo tanto, la competencia que le da el Ministerio del Deporte es campeón nacional. Yo creo que eso es un error. Federación Deportiva del Guayas como concentración deportiva de Pichincha, como Federación Deportiva de la SUAE y como Federación Deportiva de Manaví, para mí son centros de alto rendimiento. Porque el centro de alto rendimiento tiene infraestructura, tiene departamento técnico metodológico, debe tener centro de atención de fisioterapia, hoy la fisioterapia ha evolucionado, ahora se llama ciencias aplicadas al deporte, porque no se trata solo de curar al que está enfermo, al que está herido, se trata de prevenir, que eso pase a optimizar su rendimiento físico. Nosotros no tenemos que tener médicos solo para atender al enfermo, tenemos que ver cómo explotamos las capacidades físicas de un atleta a través de las diferentes tecnologías y ciencias aplicadas al deporte. Incluso, hoy en día entra un tema muy fundamental ahí, que es las ayudas ergogénicas, la tecnología y las ayudas ergogénicas. Entonces, ese talento humano debe trabajar en sinergia y los directores, y para mí mis directores no tienen horario, pero esos directores han sido, y yo creo que he tenido la bendición, sumar de hoy tener un equipo de trabajo muy sólido, muy capacitado y con muchos resultados que hoy se muestran tangiblemente en esta federación. ¿Por qué? Porque muchos de ellos vienen de lo que te acabo de decir, son personas que han estado en un organismo deportivo, conocen las dificultades del mismo, estuvieron en la función pública, conocieron, ahora yo soy el que DAP, ahora yo soy el que DAP, ¿qué tengo que hacer para que no me pase lo que yo sufrí antes? Y son los que volvieron a un organismo deportivo. Entonces, ah, como yo estuve ahí arriba, yo ya sé pues cómo es, ¿y qué tengo que hacer? Para no entorpecer o quedarme en la burocracia, buscar las vías. Esas cosas han hecho que nuestros directores se sumen a ser agentes de cambio en cada dirección y que motiven a sus analistas y que todo sea una malla. Te voy a hablar del director técnico-metodológico, el director del departamento técnico-metodológico es Andrés Tobón, ex subsecretario de Deportes Formativo. ¿Quién hizo qué? Cartas fundamentales para Juegos Nacionales, distribución de planes operativos anuales a todos los organismos deportivos, estableció incluso mucho de los organismos, sociales que hacía el Ministerio del Deporte, entonces una persona capacitada que conoce la estructura. Esa persona cuando llegamos, lo primero que hizo fue, hay un problema muy grande en el Ecuador, no tenemos metodólogos. ¿Qué estaba acostumbrándose a hacer en el deporte nacional? Venía una persona que simplemente me hablaba como extranjera y era la mamá de la metodología deportiva. Y hay que entender que en cada país hay buenos y hay malos, pues no todos son buenos. Hay muy buenos que yo he conocido como gente que simplemente como era como extranjero ya me convencía que sabía mucho y no era así. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando llegamos acá, le dijimos a los que, bueno, había algunos que ya no están y otros que se incorporaron y les decíamos, señores, yo no necesito saber solo qué pasa con mi atleta. Yo necesito saber que ustedes conozcan con quién compite nuestro atleta. Porque cuando yo pregunte, oye, ese chico va a ganar una medalla de oro, ustedes tengan el sustento si la van a ganar o no. Y comenzamos a alejar ese, el metodólogo era un, que se estaba convirtiendo en un hombre que estaba muy, trabajando con el corazón y el metodólogo no puede trabajar con el corazón. Tiene que trabajar con datos, estadísticas, pronósticos. Y hay una frase que decía uno de nuestros mentores, que es Eduardo González, que hoy trabaja con nosotros también y es nuestro gestor de proyectos deportivos. Y decía, esto no es de amores ni de desamores. Esto es el sustento técnico. Entonces, por ejemplo, cuando analizábamos deportes de tiempo y marca, es más sencillo. Está el tiempo y la marca. Cuando hablábamos con los metodólogos y los entrenadores, no es que va a ser, él va a ganar. ¿Con qué marca? No es que ya vas a ver que él va a ir y va a ganar. No, no hablemos de supuestos. La metodología deportiva no habla con supuestos. ¿Él ha tenido esta marca en el año? No, entonces todavía no la tiene. Cuando la tenga, vamos a analizar esa marca. Hay que trabajar para aquella. En deportes de combate se vuelve un poco más difícil porque es un tema de apreciación muchas veces. ¿Qué hacíamos? Ok, este chico en 60 kilogramos en la lucha, no sé, en judo, va a ser campeón. Ok, le decíamos al entrenador con el metodólogo. ¿Por qué va a ser campeón? Y yo, estas reuniones al principio eran conmigo como presidente que tenía que tomarme el tiempo de sentarme con los metodólogos y con el director para conocerlos y darles nuestra idea y decirles cómo va a ser campeón. Bueno, es que hemos hecho una buena preparación y ahorita el chico está haciendo buenas proyecciones. Ok, yo le saqué un mapa y le dije aquí están los tres chicos de los cuatro de podium. El pichinchano, el manavita, el decotopaxi y el nuestro. ¿Cuántas veces le ha ganado el nuestro a esos tres? No, nunca le ha ganado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer media de oro? Sacábamos documentos y decíamos, mira, el nuestro ha perdido tres veces con este, dos veces con este y una vez con este. el porcentaje de que él gane es muy bajo. Entonces, él no es tercero, él es cuarto. Hoy es cuarto y él va a ir a eso. Si en ese evento él comienza a subir, ya será otro análisis porque ya le ganó. Y tenemos que hablar así. No me puedes hablar de que es que el chico se esforzado. Entonces, te damos lenguaje de la metodología deportiva que es que el chico se esforzado, pobrecito, mira, está entrenando fuerte, ha venido todos los días. Bravo, qué bueno. Eso es parte de, pero hay que hablar de metodología deportiva. Así mismo fue la planificación. La planificación se basaba netamente en lograr medallas de oro y yo llegué con la visión de que eso es una obligación de un deportista de guayas. Porque siempre estamos jugando con pichincha todo. Siempre. Ese es un paso, es el primer escalón. El deportista del guayas tiene que entender en su cabeza que él no puede ser segundo, él tiene que ser primero. Y que el objetivo de todo deportista que sea selección del guayas debe ser entrar al plan de alto rendimiento. Debe ser conformar una selección del Ecuador porque ese es el músculo que tiene esta federación. Entonces, cambiamos las visiones. Nos costó al principio. Los entrenadores les chocó. Pero hoy en día todo entrenador solo está pensando en cómo llevar a ese chico a ser seleccionado al Ecuador. Claro, si somos los seleccionados al Ecuador es obvio que vamos a ser el primer lugar a nivel nacional. Si no, ¿cómo llego? Si todas las federaciones ecuatorianas establecen que en el ranking el número uno es seleccionado como en todos los países. Es una cosa va de la mano a la otra. Pero esa visión yo la tuve porque yo también dirijo una federación ecuatoriana. Entonces entiendo y comprendo los problemas que también tienen las elecciones ecuatorianas. Aquí había otro problema también que es una gestión de cambio. Venía la provincial y decía ¿qué tengo que ver yo? Y eso me ha tocado hablar con muchos dirigentes colegas míos en las elecciones provinciales. ¿Qué tengo que ver yo en mandar un chico al extranjero? Si yo nomás soy aquí a nivel nacional. Eso que se encarga la ecuatoriana. Grave error. Porque ¿quién ha dicho que un chico de 14, 15, 16, 17 años al ponerse una chompa en el Ecuador deja de ser formativo? Sigue en su etapa formativa. Simplemente está en una etapa seleccionada en el Ecuador joven. Si tú mañana puedes colaborar a que una federación ecuatoriana solo tiene recursos para llevar a 8 pero hay 16 categorías y tú quieres proyectar a ese chico para afogiarlo tú tienes la corresponsabilidad porque es tu atleta de tratar de fomentar. Nosotros gastamos aquí alrededor de casi 300 mil dólares anuales en pasajes aéreos de chicos al extranjero. ¿Por qué? Porque hay una visión de que a mí me interesa que ese chico se proyecte. ¿Quién hace el prealto rendimiento del Ecuador? Sumar. Las federaciones provinciales. Son las que estamos desarrollando a que las ecuatorianas tengan mejor calidad de deportistas para llevarlos al alto rendimiento y tenemos que trabajar juntos. Por eso es que hoy esta federación se ha vuelto el paraguas de las federaciones ecuatorianas por deporte. Hoy aquí como visión de esta federación cero costo en federaciones ecuatorianas que quieran concentrar sus elecciones nacionales cero costo a las que quieran utilizar los escenarios deportivos para hacer eventos internacionales cero costo para las federaciones que aquí traigan eventos y concentrados internacionales porque nosotros podemos hacerlo y ellas necesitan de nosotros porque no tienen y así estamos trabajando para ¿quién Sumar? Para el sistema deportivo nacional no podemos ser egoístas de tener residencias deportivas escenarios deportivos decirle no o me tienes que pagar tanto si lo quieres utilizar toda federación ecuatoriana que aquí quiere utilizar los escenarios es gratuito y abrimos las puertas porque esa es la forma de fomentar el deporte entonces para contestar tu pregunta y disculpe que me exponga tanto si no quiero dar ejemplos para que se entienda ¿no? es que la forma de poder organizacionalmente llevar un organismo a que tenga éxito es que todos cada uno trabaja en una estructura en sinergia desde el señor que hace la seguridad como pudiste ver abajo aquí está el señor que viene a la entrevista hasta el presidente tienen que estar conectados porque nosotros nos encargamos de que un atleta pueda tener la oportunidad de venir acá y prepararse y al final del día para eso estamos entonces definitivamente tus directores tienen que ser tal cual personas que tengan la misma visión que tienes tú si tus directores no comparten la visión que tienes tú eso va a fracasar y ojo y darle también a tus directores porque esto no es un pastor que solo mueve ovejitas a un rebaño tú necesitas directores que te propongan cosas nuevas que te propongan planes nuevos para desarrollar cosas nuevas que te que tengan que no tengan miedo a poner posición cuando el presidente cuando el presidente diga yo quiero hacer esto presidente está bien pero entienda con sustento que para hacer eso necesitamos hacer esto y yo tengo algo que no lo cambio nunca y es mis reuniones entregables todos los lunes de cada semana del año yo me siento de 9 a 11 de la mañana con todos mis directores y ellos tienen y se llaman entregables porque ellos me tienen que entregar las tareas que yo he dado en la semana y de esa manera yo tengo una comunicación constante con ellos de lo que está pasando y de los problemas que ellos me van a ir alertando pasa esto pasa lo de acá esto de acá y creo que esa es la vía y no estamos descubriendo nada nuevo sumar es como funciona una empresa pero en este caso es deportiva y en la cual todos nuestros directores tienen que tener una visión clara de lo que hoy es la visión del presidente y hacia donde queremos apuntar a